Lecciones de la Biblia a continuación Esta es una promesa que debe tener más de dos mil años de haber sido hecha Y nada que se cumple Jesús dijo, voy a regresar, voy a regresar por ustedes Pero llevamos, como les dije, toda esa cantidad de tiempo Y no regresa Las ciudades cada día se hacen más grandes Más populosas Más sanguinarias Más materialistas Más consumistas Más violentas Impenetrables en muchos aspectos ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que el Señor no ha venido si lo prometió? Quiero que veamos Algunos aspectos que nos van a ayudar Para concluir cómo podemos evangelizar en las ciudades Punto uno Se llama tiempo de gracia Gracia lo estoy tomando en este instante como El espacio que Dios le da al ser humano para Aceptar el amor de Dios Dios nos ama Nos persigue Nos llama Y ese tiempo en el que yo puedo responder Se llama tiempo de gracia No ha venido porque todavía le está dando tiempo de gracia al mundo Recuerden que el tiempo de gracia es colectivo Pero también es individual Cuando uno se muere Se le acabó el tiempo de gracia Así que Dios no ha regresado porque está esperando Que muchos otros vengan al arrepentimiento Punto número dos Todo este tiempo en que el Señor se ha demorado en venir El mal se ha desarrollado Dios dijo No escojan el mal porque el mal será un desastre sobre el mundo Pues El diablo dijo Esa es mentira Todo este tiempo y ese desarrollo de la maldad Cómo se multiplica Cómo se degrada Es para que el mundo diga Ajá Dios sí tenía razón Y el mejor camino hoy Es que volvamos los ojos Nuestro tiempo Nuestros recursos Y todas nuestras energías Hacia él Porque el mal algún día Nos puede alcanzar Y cuando nos alcanza Se cumple Lo de Juan 10.10 El ladrón vino para matar Hurtar Y destruir Así que una segunda razón Por la que la venida del Señor No se ha efectuado es El mal se irá desarrollando Para que veamos las consecuencias De la maldad El punto número tres Es que Tenemos una actitud perezosa Indolente Y descuidada De la mayoría de los hijos de Dios Que nos hemos encargado De extender el reino Y esto no es cuestión Solo del ministro de culto O del líder religioso Es una prerrogativa Y es una iniciativa Que debe tener Cada hijo de Dios Aquí en la tierra Pero no Hemos sido perezosos Hemos sido lentos En reaccionar A la misión De nuestra vida Perseguimos la añadidura Y nos olvidamos De que la razón de ser Por la que Vinimos a este mundo Es para Buscar El reino de Dios Y su justicia Así que la tercera razón Es lentos Los que hacemos el trabajo Estamos lentos Y debemos despertar Y apresurar La tarea Miren ustedes Finalmente Jesús va a venir Él va a venir Hagamos O no hagamos La tarea Si está terminada O no está terminada Él va a venir ¿Por qué? Porque no depende De elementos humanos Para cumplir Con su voluntad Y con su cometido Sin embargo Somos parte Esencial Del cumplimiento De esa tarea ¿Saben? Las bendiciones De estar ocupados Haciendo mandados Para Dios Haciendo cosas Para Dios Es inigualable Eso no tiene Ninguna comparación La satisfacción La satisfacción Que da El llegar a casa Después de haber Hecho el trabajo Que tenemos que hacer Enfocándolo En ayudar a otros En comentarles Cómo hay un estilo De vida Diferente en Jesús Que requerirá Renuncia A muchas cosas Que aún no le gustan O que ha creído Durante muchos años Pues sí es cierto Pero hay una satisfacción Distinta Hay un cansancio Diferente Que se recupera Con el sueño De la noche Cuando uno Dedica tiempo Para ir a ayudar A otros Al llegar a Jesús ¿Quiere dormir tranquilo? ¿Quiere dormir bien? ¿Quiere tener Menos preocupaciones? ¿Menos estrés? Dedique tiempo Alcanzar a otros Y me cuenta La felicidad Que eso transmite Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones